El país brutal, el país violento sigue estando ahí. Este fin de semana, una semana después de las elecciones, fue el más violento en lo que va del año. De acuerdo con los datos preliminares que publica todos los días la Secretaría de Seguridad Federal, de viernes a domingo se registraron 281 asesinatos en el país. La cifra más alta había sido el fin de semana, hace no mucho, del 17 al 19 de mayo, cuando fueron 280 los asesinatos.